¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la piscina? ¡Cerdita! ¿Tú sabes algo? ¡Me llaman Cerda! ¡Qué asco de tía! ¡Y tú no haces nada! ¡Cerdita! ¿Dónde está Claudia? ¿Tú sabes algo de ella? Sara, has oído algo. ¡Para por favor! ¡Vamos, papá! ¡Cerdita! 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 ¿Me has echado de menos? ¡Cerdita! 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 ¡Y nos vemos!